La siguiente es la intervención del Partido Social de Unidad Nacional. La ley presentó toda la bancada del partido de la U para darle estabilidad y permanencia al programa de Familias en Acción. Óiganlo bien, todas las familias en acción tienen el derecho a permanecer en el programa y no dependen de ningún candidato a nada que les ofrezca que los mantiene o que les garantiza los beneficios al interior de Familias en Acción. La ley les da ese derecho. Es sin duda el programa social de redistribución y justicia social más importante de la historia de Colombia. Nació en el gobierno del presidente Pastrana, tuvo un enorme crecimiento en el gobierno del presidente Uribe y el presidente Juan Manuel Santos lo ha respaldado con decisión. Tenemos dos millones de familias, vamos a mejorar los beneficios, vamos a incorporar nuevos beneficios además de nutrición y educación hacia la salud y el emprendimiento. Y además vamos a incrementar la cobertura en cerca de un millón de familias adicionales desde el Estado colombiano. Es de todos el programa, así vamos a construir un país más justo, un país con más equidad. ¡Felicitaciones Familias en Acción! Alegría, progreso, esperanza, naturaleza, paz, tranquilidad. Los colores de la unidad, partido de la U, unidos como debe ser.